¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que lleguen? ¿Quién como tú que con ternura curan sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos te duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle Tarde, tarde esperas que lleguen? ¿Quién como tú?